Latinoamérica es una Latinoamérica Un pueblo chico Estás unido Maldito Maldito Oh, la llena de más gente La verdad ¿Por qué? ¿Qué pasa acá? Esta zona ¿Por qué vamos a cagar tanta gente? A ver, ¿encontraron algo, no? ¿Cómo es esta? Qué idiota No caí, con 10 hueones No, caí No caí Qué madre, estoy con uno ¿Qué? ¿Qué? No, donde estoy yo no hay nadie Estoy solo Concha, que madre Lo que no tengo es un grupo ¡No me quedan balas! ¡Ja, ja! Los veo, amigos, levanta a sus amigos ¿Qué me viene a disparar desde el tiempo conmigo? Es conté un rifle Marca César, ¿estás ahí? No, Marca César, ¿estás ahí? No, Marca César, ¿estás ahí? Ah, me es Yerko, me es Yerko ¿De dónde? ¿De dónde? Maté al amigo ¿Y te está arrastrando? Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí, si llegué Lo maté, ¿no? Pero alguien me ha disparado de lejos Ya ¿Estás con el César? Si, si, estoy con él, estoy con él Si Baja, 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 que están franqueando, no sé dónde Si, si, me voy a franqueando y me mató de la chucha Se me olvidó que estábamos en... un día 4 Te olvidaste el fallar, ¿no? Te doy mi mía No tengo nada, no tengo nada Ahí, venda, ¿la recogiste? Sí, sí Te doy mi mía para que se le enfríe Ahí al frente, ahí me estoy viendo Ahí hay gente Me ha enseñado el Jeff que preocupaba a los polotos con rienda que calentó recién No es fácil Tiene el fote margarina Allá están los 4 Tienen que estar dormido conmí Tengo miedo, ya Tiene un gran Cacha fe en Ah, ¿y ahí? Ahí está, ahí está fe en Un de abajo, y hay uno a la derecha Tenía uno a la derecha Sí Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí Está aquí, está aquí Subió, subió ¿Qué pasa? Escucho Me echa uno Me echa uno Un de perro Uh Mira ¿Te lo encontraste, Fabián? Sí, mate a uno, mate a uno Uh, están en el otro lado Sí, son los del frente Oh, está arriba del frente Muerto Ahí para Son esos buenos de allá Vamos Oh, los bastardos son buenos Sí, estos son reales, eh Sí, estos son reales Jajaja Jajaja Ya fui a decir, Jajaja Ya Ya Ya, ya, ya Comunicación Yo, 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 yo Marquen, 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 marquen Hay uno, hay uno ya Este va a parecer un atribuero mal llevado Nadie se comunica, güey Hablen ¿Dónde? ¿Dónde? Pues César Marqué, pues sí, marqué Al frente, al frente En la bencinera, bencinera, bencinera Uh Uh Uh, me peinó el bastardo Pero son los cuates Ah, ya está en la calle No, veo la bala Ah, sí, sí Ah, no sé No, que este es real Este es real No, sí, es el esquate No, no, no No, no, no son reales que los sí Son Son los... ¿Cómo se llaman? Los bots de... Ah, hay bots, hay bots Marcelo, Marcelo, Marcelo ¡Mira cómo me juego! Toma, toma, toma Ah, sí Mas uno, no Se llevaron aun un brazo, bueno Pero ¿A quién están? Ahí la vi, la vi, la vi, la vi Ya en al frente se está arrastrando uno y lo van a levantar ahora Nooo, me... No, me pillaron, me pillaron No, ya está claro Me dejaron para el Loli Folks Me estoy devolviendo Se me fue, se me fue, se me fue No me estoy aquí con el mañe Lo maté, lo maté, lo maté Que uno se devuelva Devolvete, devolvete, uno debo que se vuelva Mué, 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 antes de revivir Aguantan, aguantan, aguantan Bueno, vienen avanzando a revivir, es que mate yo Voy a morir, quedan dos de vida Quedan dos de vida Toma, morí Morí, morí, morí Ah, pero aguanta, aguanta Tíralo dentro, tíralo dentro Lo logra Necesito escudo, sí No tengo escudo Bueno, pueden estar en el puente reyendo nuestro Julio ¿Qué traje suena abajo? Fuera, ahí es Tienen escudo Necesito balas, tengo una bala, cabrón Yo tengo 26 balas Una Tengo una Ah no, murió, murió, murió Ahí viene, viene, viene Uh, ¿quién tiró eso? Yo Lo veo, lo veo, lo veo Lo veo, lo veo, a ver No le pegué ninguna Fuera Hay que franquear, hay que franquear Sí, sí, voy a comprar un franco Tienen franco la máquina Uh, voy a soltarle la aguja con los franques ¿Ya dónde están? Marquen, marquen por fin No, ahí se fueron, se fueron, se fueron, se fueron, se fueron, se fueron ¿Se ha ido a dar la vuelta ya? Se ha ido Se ha ido a la vuelta también Oh, pero hermano, cómo me van a llegar Se le quité 90, le quité 90 Bueno, hay una ahí al frente, chico, eh Bárquelo, bárquelo Ahora sí tengo espacio Mira, este está regalado Estoy con uno de ellos Estoy con uno de ellos Ah, ese buen, la tengo blanquísimo Muy bien ¿Lo veíais? Estoy coñola ahora, eh El dos de ellos de aquí Ahí van dos, van los dos Ahí van dos, van los dos Ahí uno Baje otro, baje otro Le quité 90, le quité 91 Baje otro, baje otro Tiene más gente, cabrón Estoy con él Le echó otro más Viene gente de atrás, viene gente de atrás Viene gente de atrás Viene gente de atrás Venga, para acá un todo, cabrón Muerto otro Está bueno Oh, está blanquísimo este Mollín Aquí, este, este Chirco, déjate vuelta No Me echó el disco al completo recién Acá lo va a levantar, lo va a levantar Mollín Ande estáis disparando ¿Dónde? Lo tenía a la vista Ande morí yo, ande morí yo, si morí, morí Lo está levantando Estaba blanquísimo Mateo uno que venía desde atrás Ahí está, ahí mismo hierco Por ahí hierco Por ahí lo debe estar levantando Escopeta, escopeta, escopeta Ahí lo está levantando, adentro, 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 adentro ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, buena, buena! ¡Cabro, buena, cabro! Ahí está mi tarjeta Levanta, levanta que llegue a la zona Cabro Sí, guarda que viene gente donde yo estaba Mateo uno, pero no sé si iba a ir ¿Dios cómo era fuerte eso? Tenemos una tarjeta al César, ¿vamos? ¡Sale! 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 ¡Cuidado acá! ¡Corre, güey! ¿Lo tienes, lo tienes? Sí, esto ya está Pero mal que jamás perdí la calma Listo Hay otro, no, otro más Bueno, ¿qué? ¿Qué pasa? Bueno, pero estamos de cuatro ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma! ¡Toma, no! ¡Ah, sí! ¡Murió, murió, murió! ¡Ahora sí! ¡Y ahora sí, por favor! ¡Uh, mirad! ¡Mirad lo que tenía! ¡Uh, uh! ¿Qué tenía? ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡No tenía! ¡Oh, qué chistoso! ¡Le pusimos! ¡Ah, lo están reviviendo! ¡Ah, lo están reviviendo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! 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 Así de prepotente, ¿no? Así de eficiente Faltó... ...el speech de... ...de streamer al final del próximo Bueno, chicos, ya estamos ahora jugando con... ...con los gallinos acá ¡Como peruanos! ¡Como peruanos! ¡Como peruanos! ¡Pero! ¡Pero no, maldito! ¡Ah, no! ¡Perdón! No, ahora tenemos una sola y nosotros tenemos que... ¡Qué único! ¡Qué, con 27 24 horas! ¡Le tengo una bombona para tirar! ¡Uh, tirémosla, tirémosla! ¡Tengo un auto, tengo un auto! ¡No, tirémosla, tirémosla! ¡No! ¡No, no, tirémosla! ¡Tiro! ¡Tiro! ¡Ya, necesito balas, amigos míos! Tengo... Tres balas ¡Toma, toma! ¡Pero juntémonos! ¡Vámonos! 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 ¡Ya la tiré, eh! ¡Cálmate, eh! ¡Ya el coberto, por favor! ¡Que está disparando por ahí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Acá está, está mi a buscarlo ¡P insulted! ¡Vámonos! 著 dónde van ¡Yo no sé dónde van ustedes, eh! ¿A ti no te gusta esto? Ya mira que viene gente por todos lados ya ¡El coberto, ya...? ¿P Pragmaster la tiraste? ¿¡Xisitle! ¿ debe ser que no nos ve nadie? Pero mira, Púa Pero hermano tenéis una pura tarea ¡Companyero! Silence Ahí veo uno, ¿no? ¿Es uno? Mira, mira, tranquilo, taquetito ahí. Cuide si me subo en esta cosita. La zona, la zona. Buena Marcelo, ¿de dónde sacaste eso? Estaba aquí. Botado. Estamos con problemas de... Venga, yo los cubro, ¿eh? No tengo bala. Vamos a pelear, vamos a pelear, vamos a pelear. No tengo bala. Hay que luchar, hay que ir a pelear con el subón en todos lados. Ahí está, ahí está. Busca, po. No sé si ya revisé. Voy avanzando hacia dónde están esos bastardos. Que rosato. Rebotó el bastardo. Claro, saltó. Pero está por ahí. Hay lucha ahí. Ya. Ahí está, ahí está. Lo veo, lo veo, lo veo. Saltó, saltó de nuevo. Está blanco, está blanco, está blanco. Ahí está. ¿Y a quién le dispara? Polanquiza, no está ahí, eh. Ah, sí, fue J.A. ¡Gluten! Sí, por favor. Sí, voy, 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 voy. Que me vaya a subir al tank, que me vaya a subir al tank. Ahí está. J.A. Esta basura no tenía nada, eh. ¿Qué estás disparando? Ahí está. Lo veo, lo veo. Ahí está. De arriba, de arriba. Les pegué, pero... Voy con el Jerko, voy con el Jerko. Fete bien. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, mira, ahí está, ahí está Jerko. Cayeron dos, hay dos abajo. Queda uno, queda uno. Ah, murieron todos entonces, murieron todos. No, 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 queda uno vivo. No, sí. Tiene el Jerko, Jerko, habla. ¡Está conmigo! Murieron, murieron, murieron. Está acá. Ah, ¿dónde está? Arriba ustedes. Murieron, murieron, murieron. Ay, me dejó de pasar. Es que era mi hermano. Es que tomarlo, es que tomarlo. O levantémoslo rápido o nos alcanzamos. No, no alcanzamos, no alcanzamos. Mira. Curen a mi hermano. Ah, auxilio. Cuidado, ya es que me gusta aquí mucho en el final, mira. Metió la mano al disco ahí. Es que las manos, las manos, weón. Los bota, los bota aquí, bota aquí, que está. Ahora, ahora, ahora. No, aquí nomás, aquí nomás. Rápido, rápido, rápido. Tengo una bombona. Voy a tirar una bombona. La voy a tirar. La voy a tirar, la voy a tirar. Tíralo, weón. Tanto, ¿a quién le falta más vida también? El Tineke. Me falta, pero me como una. Cuando saque la skin de Wanda, está buena estrés. Rekarín, por favor. Me falta, ya. Qué le falta. Qué haces, Dami. ¿Y yo? Ah, no. Ja, bueno. El primer momento en Mantenheim. Mira, uno... Ven... Unos alpicones acá. Ya es que avanzaría el tiro, porque... No, no, no. Ojito, con el camión de Reivi... Agio, agio. Hay otra bomba de acá, cachá. Voy a tirar eso ahí. Oye, siempre, siempre. Este juego no es para pasarla bien ni gromear. Oye. No, aquí es puro sábano, normal. Ya. Aquí es lo único que tenemos malo, solo vamos a... Un equipo contra nosotros, chiquillos. Ah, estamos uno contra uno. Vámonos a zona entonces, vámonos a zona. Sí. Pues posicionémonos ahí. Y los matamos. ¿Habían visto una bombón ustedes? Mira, está el drop ahí. Acá está el drop acá, viejo, boludo. Vuelve, vuelve, se la acabó, se la acabó. Ahí está, boludo. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¿Dónde viene? Ahí viene. Ahí viene. ¡Vuelve, guay a todos! ¡Vuelve, guay a todos! Ahí viene, ahí viene el otro. Tranquila, Jerko. ¿Estás atrás de la otra vez? Aquí está atrás mío. ¡Vuelve aquí, guay a todos, guay a todos! ¡Vuelve aquí! ¡Está escondido acá! ¡Está escondido acá! ¡Está escondido acá! ¡Nos lúmenes! ¿Tenía en el que se me quieren derroiler? ¡Estamos con ellos! ¡Vamos coño! ¡Estamos con ellos! Están todos tocados, no podemos entender nada, guay. ¡Están todos tocados! ¡Vuelve! ¡Cabrón, sí, que no me mate, bolfón! ¡Uno me han levantado! ¡Hay otro! ¡Jajaja! ¡Queda uno! ¡Queda uno! ¡Queda uno en pie! Así gente, lo tocados, pues guay ya. ¡Me contaré mucho. Me voy a sacar la foto. ¡Po街! a ver a donde? a ver a donde esta el otro? caí caí se esta cuidando esta aqui conmigo? esta conmigo? me eche el leco me eche el leco nooo esta listo esta listo esta listo bien 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 bueno por fin gané con esta skin yo que seguía estaba mufala a ver buena mufala buena 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 super mala super buena vamos a ganar me decía matamos 4 macacos osea perdone jugadores 6 bajan yo ah no eliminacion perdone 21 22 voy a sacar la foto para que me crean 16 ya voy y vuelvo ok si esto va muy buena esta vez que me gusta ah entiendo vamos lo vi muera fue en serio por favor tenemos coronas asi que hay que jugar a la defensiva exacto ya con la tranquilidad de tierra y solo va a pasar a la caixa 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 agaya voy a instalar rueda aqui mi puerta protopolo 1b que pasa el toque si es que venimos cerca yo voy a pasar a la hay que mirar 2 y 2 2 yo siempre caigo ahi debe como mi hermanito lindo entonces yo voy a la casa si de la mano si de la mano yo soy solo que bueno aqui hay poco sin quedar cierto ahora que hay un equipo ajaj tambien dentro el franco 2 2 buena 24 pero los 4 me doy a la 10 los 4 equipados perfecto queréis franco? ya me emite oro al toque negocio estaria bueno eso estaria bueno eso si deberia poder pasar que bueno si deberia poder pasar que bueno los matais los matais y le tirais un franco ahi los tuvieras muertos aqui hay un franco morado aqui hay un franco morado aqui hay un franco morado ah pero van a comprar el otro claro no si gracias gracias marcelino voy a buscar el sniper voy asalte son asalte y cuando France se salte igual tengo 4 anto peroc asi estupe No hay escuadrones, exacto Pero si te tocó lo 1 1B Ahora voy, ahora voy Espera Aquí hay un botiquito que lleva, si hay un pollo A Ay, ¿y la ruina la limpiaron tan rápido? Listo Es muy grande el espacio Oh, no pesado, no me deja pasar Los moyas brothers Si, los moyas bros Oh, mañana el último capítulo, suponemos, ¿no? Puta, ¿por qué la lancha van? ¿Capítulo de qué, César? ¿De Beto y Cazón? Nooo, ¿cuántos? ¿Pero son 6 por 1? ¿Cuántos van? Ah, no, no, 3 por 1 Ah, también pasan 20 Puta, es que veo, bueno, estoy yendo 20, ¿serio? Me da paja, amigo Me da paja, amigo Pero esta serie es particular, ¿no? Esta serie no... No falta terminar de ver Bad Batch, Loki, hace meses que no he tenido esa serie Oye, sí, tenemos que ver Loki antes de ver Same Y WandaVision Sí, sí, vamos a pasar para allá, ¿o no? ¿WandaVision la viste? Sí, 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 sí la vi Ah Y que me gustaba mucho la estética De hecho, Disney las puso todas en... Como en la... Primera máquina En el banner, claro Puso WandaVision, Loki, todas esas... Que hay que irse Eh, voy a pasar para allá, ¿eh? Ah Puta, acá hay dos aspirunas que ya no puedo llevar Oye, ese glitch, ese glitch te lo lancha, nunca lo arreglarán, ¿eh? No, a mí recién me subió el lanche y me... Me fue loca Oye, acá hay un tarro, pero no lo puedo llevar tampoco, papá, pero fue muy lleno Llevo escudo grande ¿Cuánto llevo ahí? Yo necesito Yo llevo uno Ah, igual necesito ¿Pero tenis mini fallando? Yo, yo, yo Yo bote mini ¿Pero qué bote llevo? ¿No se ha salpado de piedra? ¿Cuál es tu? Llevo seis salpicones Seis salpicones y tres botiquines Y uno grande Palo madera Ladrillo yo Hay drama aquí Pero no me han visto Lleva agua en Cesar Aguadero Lutearon de aquí, güey Veniendo no weah Seguimos avanzando a los Jonsies Marque, marque, marque ¡Qué piedra! Ya, si recibe un comentario chisteante ¿Ya tiene un escudo grande, por favor? Yo boteo Ah, no sé, te lo tomas, yo tengo uno Ah, ahí está Ahí está ¿Dónde hay gente? Alguien dijo que había gente acá Sí, en el 250 Jercos, pero están ahí perdiendo los... ¿Puedo pelear? Están con la nocturna, así que... ¿Quién tiene el escudo grande? Yo Ahí está Tira, tira ¿Quién? No, pero tengo el Splat, ¿no te la tiro? ¿Tiremos uno de los Splat? No, guardalo, entonces es más rápido Eh... ¿Cuántos Splat hay? No, otro escudo grande va al... ¿Va al Jercos? No, oye, ¿quién está peleando? Pero vamos a ver ahí ¿Estás peleando ahí? Lo que a mí la mete, ¿no? Vamos, vamos, entonces ¿Qué hacemos? Tengo ocho balas, necesito lutear, así que vamos Vamos, vamos ¿Qué sé? Ah, es el contacto Hace rato disparando son malos El contacto El contacto Ya vamos Eh... Por acá, ¿por dónde vas tú, Jercos? Aquí tenemos altura, pero la altura izquierda, mira El Jercos tiene una posición, ¿eh? Igual tengo otra por la posición, así que... ¡Doy dos, doy dos, doy dos! ¡Ya ha separado! ¡Doy dos, doy dos! Se está quemando por los dos frentes Cuando los veamos... ¡Lorea otro puffle propio! ¡Mire! ¡Cállate! No veo a nadie, ¿eh? Tampoco, todavía no veo a nadie ¿Dónde están ahora ya? Se están escapando pa' allá, se están escapando pa' allá 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 Se están escapando pa' allá, avancen, avancen, avancen ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Se han metido un segundo Perdemos la marca, están ahí ¿Pero avanzaron? ¿Están avanzando? Sí, avanzaron Ah, ya Tengo paso, de hecho Están acá Están acá, están acá conmigo Están acá, están acá Están conmigo, ¿o? Sí, sí, sí Hay dos aquí Ahí lo veo Se están disparando al suelo Cayó uno Cayó Aquí el otro Está acá abajo, no lo veo Atrás, está, está Ahí está No es como si Uf, no es por eso Se duro todos Ah, ya Claro Pa' que cayó pa' ayer con un Morph Sin sentido ulterior Oye, el cubrebrande no van a soltar el cubrebuto Ah, te me voy a pedir contra a ti, niño Me voy a pedir contra ti, niño Cacho es un macaco, realmacaco macacos macacos y hay hierroca que hay tarro y hay hierroca y hay hierroca hasta que hay unos salpicones hierroca también ah yo tengo que ir y yo no ahora llevo 4 ahora llevo 6 6 salpicones y nada más oye la recompensa está por ahí pero tranquilo tranquilo aquí hay un lanzacovete por si alguien llega o no llega no tenemos los los hígos ¿dónde están? ¿y el con los P.I.? no, 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 si no me dejan avanzar ya, los veo están allá en el techo ¿te quieres con el John Rambo nuestro equipo? sí, pues están allá de cabeza podríamos avanzar a esta colina vamos, vamos la guerra terminó para mí pero Rambo Rambo ahí está sí, cacheprotón mira, mira hay un tanque escuché un tanque escuché un tanque sí, ahí están oh, ya tengo pasos acá tengo pasos acá hasta el lado lo veo, lo veo lo veo lo veo no, no, no lo veo es que reír es que reír es que se puede llevar ese ¿alguien lleva grandes? no, yo no yo no puedo llevo Splash y Mini aquí para los piedras ese tanque es real sí ahí está no, no sí, son real de ojo es que se lo no, no lo pez me a caleta golpe mateo uno, mateo uno mermadísimo mermadísimo ahí va mermadísimo ¿qué se subió al tanque? oye, mira está desadorada ayudo en nuestra casa ayer con la chulí ayudo yo mismo te metí ayer con compañero está ahí mismo ayer con la casa está ahí mismo pensando por la derecha no lo vi no lo he citado acá ¿lo puede ir al dejo? o la blaster no sé pero no está quizás está en el auto hermano ¿dónde se fue? debajo el puente debajo el puente no, debajo el puente no, abajo el lácteo no, abajo el lácteo no, abajo el lácteo no, abajo el lácteo ¿dónde se fue? no entiendo oye, tengo esta ¿alguien la quiere? ¿qué? ya ya puta, era uno grande ¿qué botaste? ¿botaste algo interesante? ya, los veo, los veo los veo, están allá ¿de dónde, dónde? ¿están hablando de dónde vinieron? allá, allá están, allá están marca, marca ok estoy marcándose en el hotel, en el hotel, en el hotel bueno, hay que avanzar para allá hay que avanzar allá no los veo sí, para allá avanzaron los locos ahí se está apurando porque le saqué 80 tengo 231 balas ¿cómo están ustedes? cabrón, me están disparando sí, sí, sí yo estoy en zona, ¿eh? si quieren, se vienen para acá mate a uno conmigo y el César, por favor, venga rí estoy peleando, cabrón ah, ya te somos, ¿cómo? ya vamos ya vamos es que estamos aquí muy estamos muy al aire libre este no es chulí dos parásitos, me mató ¿tienes la tarjeta? tengo la tarjeta, sí, está lista, ¿o? ya vamos todos juntos, ¿o? arranquemos, arranquemos por acá, por el arroyo por el arroyo, por el arroyo mírame, mírame, mírame están para el otro lado ustedes ¿hay que ir al Jerko acá cerca, o no? sí, 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 sí vamos para acá nomás nosotros ya ¿a dónde va el Fabián, po? no, estoy acercado es que vamos para allá porque tú decís venos para acá para allá o acá espérame, espérame es más rápido si lo hacemos los tres porque ya está terminando esto mejor y sigue el ritmo sí, están peleando hay que hacerlo ahora y ahora nunca si no, la zona se va a chicar un noble y nazi ahora, venga, venga ahora no está el puto camión tengo gente acá voy hay gente aquí hay paso acá es rápido, es rápido y tenemos que ir al Defián porque va a llegar gente sí, tengo gente, tengo gente acá tengo dos aquí ya cúrese, cúrese, cúrese cúrese a uno muy tocado oh, un fracaso, dos conmigo ahí viene, ahí viene cúrese, cúrese cúrese, cúrese cúrese, cúrese cúrese, cúrese cuírate, también cuírate jajajaja 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 ¿están vivos estos, cuírones? muerte, güey jajajaja cúrese, cúrese bien también, cuírate tú también, cuírate no tengo más para curarme ¿qué querís hacer? cerza, firale el chico jajajaja jajaja o sea, escúbre el chico perdón ahí viene, ahí viene escupeta, escupeta ¿Cómo te sacaste el espalda? ¿Cómo para Peléjico? ¿Ahí estáis Fabián tú? Se rió el... ¿Ahí estáis Fabián los de Peléjico, por favor? ¿Lo fuiste a revivir? No ¿Qué ando aquí, po chiquillo? Ya, silencio, cállense ¡Pues no salta el Fabián! Aquí arriba ¿Tienen mi tarjeta? Pueden ir a buscarme si quieren ¿Ahí está tu tarjeta? No, no, la tienen, pueden ir al camión ¿Y el jetcon? Están todos aquí, están todos acá César ¿Abajo ahí Fabián? ¿Y yo estoy donde mismo? ¿Tú subiste? Sí, está en el techo, mira están todos El Fabián los ve pero... ¡Vamos a perjudicar! ¡Jajajaja! 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 ¡Buena Fabián! ¡Listo! Bueno, uno menos Tengo uno acá, recarga Fabián, recarga, recarga, recarga Fabiáncito ¡Callao! ¡Queda uno! ¡Callao! ¡Igual lo revivo! ¡No! ¡No! ¡Lo tengo que eso pues! ¡Ya! ¡La tengo acá! ¿Dónde estáis Fabián? ¡César! ¡Camina! 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 ¡Pues, mira esto también Diego, cuando se pasó! ¡Abuena! ¡No a por eso! ¡Lo perjudico! paia, parecían hormigas ¡Qué pasa! Andan todos juntos Estan todos juntos Claro que en fe les metieron el palazo entre... Es como cuando hay hormigas y hay Tanax Escupeta Rafa Buena, buena, buena Escupeta nomás ahora, eh Sí, escopeta Se acabó ahora la partida ¡Y ahí está! ¡Era voz! ¡Era voz! ¡Era voz! Se ha contratado, se ha contratado No, no Si, allá atrás del otro Se sapeó, se sapeó ¿Dónde? ¿Dónde? Márcame En el punto, en el punto, lo marca Ya No ha pegado el bot, no ha pegado el bot Lo vi, lo vi Está blanco más encima Está blanco Rígame, rígame, rígame entonces No, están solos Están solos, están solos el camión Pega mucho, no alcanza No importa, anda Y la buena familia Siempre que la paja, entonces No, si está pegada como de viento Te convertiste en la roca Ahí van a ir, en cualquier momento, atentos No se confían, ahí está Ahora está el bot, güey A ver qué bonita ¿Qué? Vacía todo con la huella ¡Ahí me fijo como contrato! Ahí está, ahí está No te voy a matar. No, vamos a ver, listo. No manos lo han analizado. Chiquet Wings. No, pero esa fue a que te pasaste fallar nadie. ¿Está quedando César, cierto? Sí, por supuesto. Y reírse tú, César, tú mismo. No, no lo va a ver usted, César. Ah, claro, no lo va a ver. Hay que ver en la memoria de ustedes, dos. En la cama, me dieron P. Me dieron P, me dieron P, me dieron P. Dos mal entraron. Pero que pases, hermano, pero que pases, pa, pa, pa. No, yo vi a uno que se te escapó por la piscina. ¿Ese lo rematé? Pues de ahí... Vamos a tirar. Vamos a tirar. Ya, yo creo que una más. ¿Una Wings más? Sí, pues. ¿A dónde caímos ahora? ¿A dónde caímos? Ah, ¿quién va a protocarlo? No, 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 no. No, no, no. Hay que guiarle a la pateta. Qué chico. Ni la vacina. Ahí está. Fijaros que nos está mirando. Cero. Cuando estábamos matando a los de abajo. Cuando reventamos el equipo de abajo. Ahí te me perdiste, hermano. Ahí fue cuando te echaste. Sí, pues si yo estaba dando este círculo. Había una que estaba en el sol y me cerraba la puerta. Es que yo subí, bajé, subí, bajé, bajé, subí, bajé. No, no, no. Hay que apoyarla por acá. Entra. Entra a tu marca, ¿eh? ¿Dónde? Tu marca. Eh... Yo veo una marca ya. ¿Quién marcó eso? No, 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 no. No hay marca. No hay marca. Eh... Entran dos malas por la ventana desexplosiva. Eh? Y prejuven a... A todo el equipo en completo. Sí, por demás. Vi un bastardo escapado a la piscina. Sí, por eso. Lo roció. Sí, sí, sí. A ese lo vivo. El que hace le pegue el copitazo también. Por gigas. Por gigas. Es que no te entiendes de la bala. No te entiendes de la bala. No te entiendes de la bala. Entonces el guán que estaba... El guán que estaba de lejos, ¿no era de ese equipo, po? ¿O sí? ¿Cómo iba a estar tal vez? No, no. No, no. Estaba solo cerrado. El guán que estaba escondido ahí. Tuve escondido toda la parte ahí. Le pegue a un loco. Y iban los cuatro juntos. Entonces el loco dijo, oh, me dispararon. Y se dio vuelta y se dieron dos vueltas. Y todos se juntaron. Y ahí todos se juntaron. Y explotó la wea. Pa, pa. Puse tres más. Ta, 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 ta. Pa, bien. Y explotó todo, pobrecito, wea. El loco no debió haber cachado que eran masivos. No. Se dio vuelta y le hizo... Gan, 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 gan. Gan, 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 gan. Todavía fueron como 18 kills hasta. Creo. Ya. Hay una bombora, eh. Mira, cayó todo. Igual tengo bombora. Ay, va a verlo ganar así. Jajajaja. Viene gente cayendo. Tiro la bombora, tiro la bombora, eh. Viene gente cayendo, voy. Voy a apetear. Velo, no, no. ¿Dónde están? Ha estado superado. Llévate uno. Ja. Jajajaja. Jajaja. Voy a morir. Están disparando de todos lados. pero no están acá están lejos, están entrando lejos son reales, fallan? si faltan fusión hay reales y hay mula pero estoy entre medio del fuego cruzado me vienen, me vienen ¿dónde estáis fallando? ah, ya lo veo oh, los mate nos vamos entonces pero este es real ya, tengo la bombona yo igual tengo una aquí tírala si te acercas y hay más al medio que te cura más rápido estamos cerca, sonado excelente cambiémonos bien de varita aquí tenemos tenemos el caso T y la la grieta pero está bien pero está bien y no tengo nada amigos, nada no tenía amigos que no tenéis plata nada nada tengo dos escudos grandes y una bombona ¿quién quiere llevar la bombona? yo o los escudos no, yo llevo una así que mandame mira, este web este web es del explorador de perfecta ¿cómo por el ciclo? si estás con él ah, ya, me sobró me sobró la bombona si es que es posible si es que es posible si es que gustas ah, ya ya, la zona se termina acá ahí, justo y es el centro tengo dos bombonas ¿quién quiere llevar los escudos grandes? ah, es buena zona yo puedo llevar grandes no tengo nada grandes no tengo nada grandes perfecto ¡epa! fugi, tírales mira, falla y hay una salpicona está ahí ¿dónde estáis? César y ahí van Toma tengo una pesa ¿qué hace esta web? ¿aparte de eso? Es un rifle pesado que tiene esa habilidad. ¿Hay máquinas aquí para mejorar? ¿Han visto? ¿Han visto máquinas para mejorar? No, no encontré. Varios. Varios. En la temporada viene hasta acá. Ah, pero acá no, acá no. Oye, esta, esta, mira. Oiga, buena, llámela yo. Pásala para acá, Yerko. No, llámela yo. Tíramela, 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 tíramela. Tira para mí, te queda un poco de vida. Bueno, ¿quién marcó esa escopeta? Yo. Aquí tengo los carros también ahí. Necesitaste. Ya. Ya, 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 ya. Me gusta la mina acá. ¿Qué mina? Ya, 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 ya. No se puede meter en serio ahora. Hay grieta, ¿no? Yo creo que construyo con lo único juego que juego en serio el Pokémon, este juego es puro Oye acá hay otra, acá hay otra bombona. Lleva a Antonio. No, no creo que es Pokémon y le busco un técnico igual al estilo. Lanza cohetes, morado. Eh, si lo vi pero no, no. Siento que no... ¿Está el bus por acá también o no? El bus, se siente. El bus, si, si, está el bus. ¿El bus escolar? Sí, está. Me lo hizo el bril de mi calva. Yo lo tomé y lo moví un poco, pero está por ahí. El bilardo. El Danza pide a esos chistes de bilardo, nunca lo entendía yo. Estaba de ser alguien muy joven. Claro. No se tiene ni idea mi hermano. Por un año no le llamo nomás. El hermano que nos juega... No, no, te voy a convencer. Pero como es eso. Un danillito. Un danillito. Un danillito. Un danillito. Un danillito mayor. Queremos que... ¿Yo soy el más viejo? No, no, pero con el fútbol yesco yo no... No. No pasa, yo no... Soy la abeja negra. Hijo argentino, no me gusta el fútbol. Un danillito. Un danillito. Oraciones. ¿Mmm... ¿Los quedamos acá o qué? Eh... ¿Más acercado? Ahora vamos a mirar... ¿A dónde se cerraba, Jerko? La marca amarilla. ¿Estamos... ¿Estamos... ¿No lo olvidamos o qué? Está marcado... ¿Estamos... Jerko vamos a ver el centro. Mira... Vámonos por este lado. Todo el rato por la derecha. La marca amarilla le vamos a sacar la web ahí. Ahí... ¿Rolamos? ¿Nos vamos caminando? Sí, pues sí. Estamos tranquilos. Se quedan dos minutos, mil y medio. Ya partimos nuestro viaje. ¿Vale la pena las dos lucas que gasté con esta wea? ¿Cómo van del material? Dos mil paletas, wea. ¿Qué pato? Dos mil. No vale, no puede valer también. Dos lucas. ¿Te la hizo el mono así? Sí. Me cago. Sí, lo taparon. Creo que ni siquiera va a cerrar ahí la tormenta. Uh, hay un pack. Era venezolano. No, mentira, era chiste. Ya. Conmigo acá. No, no. No, no. No, no. No, no. Ahora puedo apanear. Nike está mandando el Mega Cess ahora, eh. Nike. TNN. ¿Se van a meter la zona? No. No. Sí, pues. Tenemos para adentro. Ah, ustedes quieren pelear. Oye, acá estaba para... Para arreglarse esas las cositas, eh. No sé, había una. Sí había una, sí encontré una. Ahí está. No, pero el tanque es de los bots. Es de los bots. Es el bot. ¿Está ahí seguro? Sí, seguro. Está ahí seguro. Porque va por el borde, sí. Mira, está esta. Lo reventamos, sí, querido. Lo reventamos, lo reventamos. Oye, ¿quién va? ¿Quién va a... Ya yo la puedo llevar. Sí, ese es el tanque. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar ahora? ¿Alguien la quiere? ¿Alguien la quiere? ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? ¿Cuál es? ¿La térmica? ¿Azul? Yo. Ya, pues, estén atentos. Que no los vea el tanque, así no nos va a agarrar la balazón. ¿Cuándo está para arreglar? ¿Cuándo está para arreglar? Paso a la vieja. Tienen que estar atentos. Ahí está en el mapa, ve el mapa, ve el mapa. En el mapa está la flechita. Ah, está para arreglar. Ah, está para arreglar. Ah, está para arreglar. Temporada 3 había... El mapa que tenía arriba a la derecha. Ahí te aparece una flechita. Esa flechita es yunce. Estaba en la onda. Bueno, puedo saltar aquí. Hay una cuba pegada. Sí, abriamos todo, ¿no? ¿Sabéis que no ha vuelto hace rato, güey? Vamos a cambiar las armas. Las naves. ¿Qué cosa? No, pues cambié las armas de equipo. Ah, ¿cómo cambié? Cuando las cambiamos ahí... Ya el... No creo que vuelva pronto, o sea, como... No entiendo cómo cambiar las armas de equipo. Cuando era mecánica se hace el rifle y lo cambié a otro tipo. Ah, perfecto. Sí, 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 sí. De... Derrama a Fabricio. Pasen por la derecha, pasen por la derecha. Para no quedar atrapados en la zona. Es que... Yo creo que después de la caja que se mandaron con esa temporada de la... Donde tenía que encontrar el hueso de la raíz. Oh, hay un auto acá, cabrón. ¡Quieta, río! Tenemos un auto acá, tenemos un auto acá. A ver, la vi, la vi, la vi, la vi. Ojo con el camión. No, 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 no. Ojo con el camión. Van al drop, van al drop, van al drop. Van al drop los locos. ¿No van al camión? Ah, puede ser. Puede ser. No sé, pero me pegó la zona. Está looteado está. ¿Quién está conmigo? Yo. Ahí está el loco. Ahí está el loco. Ahí está el loco. Va bajando, va bajando. Va saltando, va saltando. ¿Quién abrió el drop? ¿Ustedes o ellos? Lo veo, lo veo. Ellos, ellos, ellos. Sí, ellos. 126 le pegué. Le pegué 126. Solamente. A ver, acá. Resultaron. Resultaron. Está abriendo uno. No, no. 31 que me va a valenar porque le escudo. Ahí está. Está ahí muy bien. Está ahí muy bien. Está ahí. Ahí están. Bueno. 126 le saqué a otro. Ahora. Hace tanto me quito, pero... Jugador más rastreé. Y la bala, cuya me usó block. Se lo tiraron todos ahí. Todos están ahí. Sí. Todos están en el... ¿Es lo bueno? Todos están ahí, sí. Está el tanque. Voy del tanque, voy del tanque. Aguántalo ahí, voy del tanque. Ya. oh ya aguantalo y que no se les mueva ah va a venir la zona por cabrón ahí están, están curando tiene una bombola cuesta 71 34 p*** los bots venga venga estoy en el litro me quité el destaco, me quité el destaco pegan al litro, pegan al litro al chimo nos vamos si se 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 es está tiró una bombola eh yoko voy voy la gente nunca la vivaí, vi violentos bot ¿Dónde estamos disparando? Aquí están, aquí están conmigo ¿Habrán tomado? Marca por Fafayan Vienen de zona, vienen de zona Cuidado a Fafayan con la zona Mori ¿Qué van a hacer? ¿Iba retocado o no? Están disparando de otro lado Sí, sí, de frente Quiero una bomba de nuevo ¿Tenido un botiquín Cesar? Sí, está bien ¿Quieres un botiquín Cesar? Gracias Fafayan, vente Vente Fafayan ¿A dónde? Acá conmigo Estoy peleando, estoy peleando Cuidado a Jerko Jerko, escóndete Jerko, tírate de abajo Hombre, te están disparando de la derecha Marca amarilla, vamos a una marca amarilla Estamos... 76, 78 Le pegué En el árbol C Que tiene gente a la izquierda Tiene gente a la izquierda Jerko, cúrate por favor Hay que piquear ¿Tenido otro botiquín para el Fafayan Cesar? Sí, sí, sí Vengan acá, vengan acá Fafayan, ven Después los agarramos y están peleando ellos Fafayan, córrense, córrense Sí, córrense Viene y llevamos No, es que no Tengo que... 320 balas ¿Cómo están ustedes? Tengo 400 200 ¿Tierko, estás bien? Sí Sí, se salve Trepárate, Jerko Ah, gracias Un poquitito Oye, pero tírame si me voy a tirar Ya se me acabó Puta, tío Tírame eso Chiquillos Que ando equipo y están peleando Ya, ahora vamos entonces Por aquí mismo Cúrese, cúrese bien Lo veo, mira, mira ¿Quién tiene flanco? Yo ¿Dónde están? ¿Dónde están? Es que no, no nos podemos meter por aquí Uh, acá hay uno Acá hay uno, estoy con uno Puta, madre Está listo, está listo Está listo, está listo Bueno Está listo, listo Vamos con el Cesar, venga Me están disparando, me están disparando Sáquenme ahí Venga, venga, chiquillos Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Ya, ya, cúbreme todo ese... Entonces cúbreme Aquí, aquí mismo, aquí mismo Aquí, ahí Entra, entra Entra, entra Entra, entra Entra, entra Entra, entra Entra, entra, entra Ay, gracias Ay, hombre Que me asusta ¿Tenés poco de corazón? Sí, tengo todo Tengo todo, tengo todo Tengo todo Vengan, eh Jerko, acércate acá A comer Hay unas frutas aquí Hay unas frutas aquí Si tenía hambre No están completos los equipos Vamos Mal que los frutas no los veo, no veo nada Están allá uno Sí, estaba complicado la zona ¿Ese? ¿Ese que está ahí? Sí Sí Este, por ahí está bien ¿Dónde están los que están arriba? ¿Los que están arriba me tienen más nerviosos? Sí, sí Estos los que están arriba están pesados A ver, me voy a mover un poquito yo Yo voy a empezar Se va a estar, se va a estar Se va a estar Tenemos que avanzar que aquí, eh Si es que voy a irme por acá, chicos Con el César y los voy a quemar Sí, sí, está bueno para quemar Estoy llegando Moleste nomás César, ¿no te pusiste al to? No, 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 te espero, te espero Estoy recargando Mira, hago así ahora Y ahí No es que me, eh ¿Me ayudan? Baje a uno, baje a uno ¿Dónde está? Seguimos uno ¿Ke a uno? ¿Dónde está? Ahí está, ahí está Ahí caen UDA, son muy buenos Cuántos guantes guias, guan tres, cuaño? Cuatro Entonces, y tres seguidas Si ganamos elessions, a la primera S looking en uno Que bien jugado Somos el equipo P3.14 La perfección o no? Haremos con toda la perfección Estamos logrados Team 3.14 Hasta que perdamos Hasta que perdamos Hasta que perdamos Hasta que perdamos El siguiente miércoles El siguiente miércoles Perdón Oye, jugamos bien Jugamos bien esta Todas Si, todas están Están entretenidas Están entretenidas Están entretenidas Están entretenidas La conducción de atrás Es la que ganamos Si, también es verdad En el fondo éramos tres Vamos a desconectar un poco el micrófono Lo puse al red Déjalo Escucha la izquierda Eso era Va a la izquierda y va a la derecha Escucha el revés Pobrecito el último que tenía Pero como lograrlo, nada Nada, no, todo bien Ahora los jodimos Ya Que manejadores Vamos a ocupar Podríamos ¿Dónde hemos caído? Hemos caído Ah, allá Vamos una en zona Después una en guarida Una en zona Una en guarida Perfecto Escucha la izquierda Chile media volada Teología Teología Dos puntos Chile media volada Chile media volada No, 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 no. No, 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 no. Pero todo fue gracias a la inversión que hice yo, para ver dónde está la zona. ¿Ah, nada, nada? ¡Ah, nada, nada, nada! Gracias por tanto. Gracias. Daría la pena, ¿viste? Saturizaría la pena. Saturizaría. ¿Bain? Cual the way. Juan, estamos. Miren, por favor. Oye,orko, ¿está el mono o no? Sí, está aquí, pero completo. ¿Para bien de suma? Hay un poquito, no hay que verlo que ya no se lo tomo No, no se lo vemos, no tiene esa alquil Ya está Si ¿Qué hacemos Francesc? ¿Cómo vas, Loi? Acá se ha ido allá mismo. Eeee Si, да давайте Lo tengo en el camino Esta el mundo que hay que matar Si, vamos a doler a lo mismo Ca s' playas, adelante Hague hasta la distancia que tenemos que cumplir Bueno, vale a continuar ¿Podríamos volar? ¡Está listo el buen, cacha! ¿Qué lo di? Voy a cruzar, así de abajo. Me acompaño. Gracias, amigo. No se me vayan tan rápido. Estamos súper separados, la verdad, ¿no? Sí, pues venga, separamos, para después volar. ¿Cuándo se le va a abrir esta bóveda? No, para que funcionen con construcción. ¿Me tinca a mí? En realidad no. Estoy inventando, no sé. Oh, ya, tengo gente. Tengo gente. ¿Qué es esto? No te veo. ¿Cómo le vienen para acá? Están ahí. Ahí. Ahí está. No lo vemos. Ahí está, hombre. Está solo. Sí. Sí. Está como desolentado en el perro. Ya están peleándolo allá ¿Van? ¿Están peleándolo? ¿Cuándo marqué? Tengo un tanque hoy con ustedes, eh ¿Qué pasó? ¿Qué vamos a hacer? Yo iría para la izquierda entonces, a los Jones Chirco, veo que se fue de cabeza, tío Sí, lo veo Por eso me... me fue al espartano, miren Ahí los veo, sí, ahí hay gente ¿A dónde? Al frente, ahí marque ¿Qué hacemos? Tengo una decisión, veo que no estamos convencidos Yo volaría y los mato Yo voy a un tanque con ustedes ahora, eh Voy, ya, me fui, voy volando para allá Ya, ok, ya me junto con mi tierco entonces Ya, ok, ya me junto con mi tierco entonces ¡Chirco! ¡Ah! 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 ¡Boteamos el foco! Estoy peleando ¡Ah! 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 ¿Serán? ¿Está conmigo, güey? ¡Ah, no sé! ¡Ah! ¿Quién fue? ¡Ah! 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 ¿Pero es que? Que coche suave, pero... Marcelo, ¿pero dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Pero lo mataste Marcelo? Yo metí uno acá, yo metí uno acá Necesito bala a la resistencia ¿Me das? Están poquitas a mí Sí Ahí es muy importante las convenciones ¿Quién dijo enfermario? Ahí come Fae Morphen Escucho balas, pero estoy confundido Sí, escucho balas también Tengo que lanzar, suena ya, ¿eh? Sí, vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos No, mejor no, mejor no ¿Ya viene o no? Sí, espérame Sí, espérame Están... Cániciendo el centro, ¿no? Vámonos 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 Estaba haciendo un buen día Ah, pero llegamos, ya llegamos a la zona No le queda... No, está, está bien Están peleando aquí en la zona, en esta zona, eh Pero a la izquierda podemos avanzar ¿Vamos a pelear por Francia? No vamos a pelear aquí No sé, Fabián va para la izquierda Fabián era ahí ¿Por qué? Vamos a pelear allí Esa, acá el contrato entonces ¿Qué vamos a hacer? Ganamos ¿Vamos a pelear? ¿Vamos a pelear? ¡Vamos a pelear! Ahí está, todo pasó Voy a... Hay harta luz, si no hay un batidor Sí Aquí está, mira, ahí hay uno Está listo Uh, va a volar, está listo Se arrancó, se arrancó Se arrancó, se arrancó Siguen peleando, siguen peleando, siguen peleando Van arriba a la torre, mira A ver Buena, 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 buena ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! Lo he entendido ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! pero no hay cosa ahora hay que correr caleta weón que estamos viendo aquí no pero está lenta está lenta igual me están disparando a otro lado me sacaron el cráneo también entonces por la derecha por la derecha si fuerte y derecha con mucha fe no pero se van a tener que mover se van a tener que mover igual nos falta un cañón corran, corran, si por la derecha hay gente acá mismo una tierra, una tierra dos a tierra me armaron estamos todos buenos estamos a la madre como están, tienen para curarse no, tengo un selfie con por el agua, por el agua vamos con la corriente no voy a llegar, o sea no llegamos o sea yo por lo menos voy a echar un botiquín ahora voy a tirar uno por si alguien quiere no, yo no no puedo volver ya, ok, ya, bueno corren, corren, corren corren, corren, corren gracias a todos los casos ahí la corriente nos ayuda sí, sí, sí está disparando que salgan del agua ¿cómo salimos del agua? no, y me salió el agua ah un tanque está disparando oh hermano, estoy llegando ¿dónde está el tanque? Venga el ejército Va a darme, se va a pegar el tanque Por ahí vienen hacia mi Viene Lo dicen bien Tengo uno Tengo la tarjeta ¿Tenéis para curarte? Toma No, pero le saqué al 10 con el salpicón este Ah, me estoy pegando Toma Cabrón, avancemos, venga, hace rápido Pero escudo, échese escudo Avance, avance, avance Ande Fabián, toma, ahí lo tiré Ah, toma, toma Fabián, échate un... Ah, tú estás lleno Tiene un botiquillo de esa truma Dejaste algo botado que puedas llevar? A ver, tengo espacio Ya, vamos para acá Ahí llegó esta regafuera Hay balas de ahí Ah, vamos para la derecha Deberíamos bordear Ah, ya no Vamos para la derecha Nos contiene, tiene altura Sí, ya Hay forma Hay que revivirte Habla Que un minuto Venga Pero de vuelo Cacho Hay gente ahí No, no, no Hay... Está difícil Está difícil ahí porque pega mucho Medio ¿ Board a irse? No Hay que ir a campamento Hay un equipo ahí completo Dos, tres, acá en medio Sí Esa es la única opción Venga, vamos Voy por ahí Venga, vamos Ah, sí, voy, voy, voy Estoy haciendo Voy por ahí Venga Ah, ahí está el camión Pero no lo doblamos, pega mucho esto No, 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 no está rico No está rico No está rico Entonces, ¿dónde? Veamos cómo se comporta Avanzando lo estamos logrando Si le hacemos la fe La trae al camión rápido ¿Qué? ¿Entre equipo? Seis personas, mira Mira, mira No he podido hacer la cama Gente aquí Gente aquí ¿Dónde? ¿Dónde? Salió del baño Lo bajé ¿Pero no explotó entonces? No, no explotó, pero lo bajé O sea, ya lo reventó Reventó O sea, lo reventé O sea Voy con el cerco, cúbrame Dale, dale Lo que no digo Me tiene una skin No, no, no Hay gente, hay gente Hay gente comido, hay gente comido Ya, 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 ya Aguantame, 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 aguantame Igual hay que avanzar Igual hay que avanzar para allá Me estoy moviendo Mira, lo voy a sacar de acá Espera, ve, es que Fabián está muy lejos Lo estoy cubriendo, estoy cubriendo la casa Lo veo, lo veo, pero salieron por este lado Dale nomás, dale nomás Jeska, tírate para atrás No sé, para acá, para las casas o de acá Tírate para acá, tírate para acá No, esta fue el de todos jugadores Una pro esa Bien, 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 de balance, de balance Javián, eh, ¿dónde estáis tú Javián? Estoy estimiteando Mira, toma, toma Están allá, detrás de la casa Detrás de la casa Detrás de la casa Te dejaron un escudo Arriba la casa, arriba la casa Arriba la casa, arriba la casa Arriba la casa, arriba la casa Que casa, que casa Entra, 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 entra Entra en la zona, por favor ¿Cuál zona? ¿Cuál zona? Estás hablando de bala Bala, ¿de qué? Toma, de fusil, de fusil Calla, Aho Toma Vamos, cabro, corre Entra, entra, por favor Cabro, entres por la izquierda Por la izquierda, ya, voy con el Fabián Por la izquierda, por la izquierda está, pero la mano, pero real Jerko, ven ¿Quién está retirando el micrófono, por favor? Yo, perdón, que estoy nervioso Bueno, yo voy por el otro lado, estoy solo No, 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 no Hay gente en la casa, ya hay Sí, sí, está bien, pero puedo subir y no me van a ir por acá Ah, ya Sigilo, sigilo al máximo Escuchen al DT, escuchen al DT, por favor Yo voy solo por acá Yo voy con el Fabián Oh, ya me vieron No, no Estén sentidos conmigo Chucha Trata de esconderte nomás No tengo acá, no tengo al lado Pégale, pégale, pégale No hay equipo completo Pégale, pégale, pégale Dejame Ah, mira atrás No no hay ningún alienígeno Es ahí Tengo dos acá A, a ver cómo llegamos ya No puedo llegar allá Ya te vi, te vi No importa, no importa, están todos conmigo está lo mismo, en este momento todo lo mismo, ustedes están bien ubicados y ellos no ¿dónde están? ahí abajo, conmigo, ahí están César, enfrenta a ti si, lo vi bien César eran dos, eran dos conmigo, sí, habían dos conmigo y ustedes son tres ahí está ahí Fabián al lado tuyo toma, toma ya, uno arriba nomás, porque hay dos abajo Fabián, toma, échate ese por la estrenda arriba, pero hay dos abajo recién atentos, estaban contigo recién si, quiero recoger esto porque están arriba que cuesta recoger este segundo arriba el mal de otro cúbrame, cúbrame cacha Fabián cacha cacha tach nooo, este mismo va a estar debajo los dos vamos, peón está ahí yo no está ahí no está ahí no está ahí respira César Ven, ven acércate, acércate a mi, acércate a mi Acércate, acércate, acércate No, a la zona Lo logran, lo logran Ahí, 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 ahí No me ha visto, no me ha visto Lo te agaste, te agaste Lo debe que hay que atacar Ah, me dole el corazón Tira las... Tira las cuestiones Pa' quemar Siento tanto miedo Por la izquierda se atraía Top Ya, por la izquierda se atracada... Calma, ¿o no a? ¡Por la izquierda, por la izquierda! ¡Ah, esta! ¡Ahí está! La pistola, la pistola, la cuestión para disparar, hombre, el fusil, el fusil no te ha visto, ya se lo he visto, el fusil, el fusil, se vio, se vio, se vio, el fusil, hombre. Se está quemando, se está quemando, compadre, tranquilo, quédate ahí nomás, quédate ahí nomás, no te puedo ir de ahí, quédalo, 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 quédalo. un canal, no te pido, quédalo, que te pido, quédalo, 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 quédalo. Ya está bien, no, ya, sigue jugando, sería emburriente. Sí, detrás, 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 encima detrás, encima detrás. Esto sigue en la mea, sigue en la mea, hola. A César no le caiga una aguja, buena caja ¿No le queda furio? No, mira si me vienen como estoy gritando No voy a mirar, mira a César ahora Ya, ya está, suficiente Ya yo voy Está bien con esto, no puedo jugar hasta las 4 de la mañana Aquí, que gane la brazuca un rato Nos vemos, chau Lin Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau 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 Chau